Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Oración a Santa Águeda para pedir por las personas enfermas de cáncer de seno. Señor Jesús, que has querido que tu mártir Santa Águeda sea invocada como especial abogada de aquellas mujeres que se ven aquejadas con enfermedades en sus senos y en tu clemencia y bondad, que supera toda razón humana, te has dignado escuchar los ruegos de tus siervos por mediación de tan gran santa. Te doy gracias Señor por tu compasión y te pido que nos asista a tu misericordia. Concede a cuantos se acercan a esta imagen de tu Virgen Santa Águeda la paz que necesitan y el remedio que solo tú puedes dar y que libra al mal y al cuerpo de males y enfermedades. Concédenos que los ruegos y méritos de Santa Águeda ayuden a tantas almas que sufren afligidas en sus cuerpos el terrible mal del cáncer. Te encomiendo en especial a Nombran la persona que padece esta enfermedad. Dígnate a escuchar nuestras súplicas que son las que Santa Águeda lleva en sus manos y te presenta. Concédenos el consuelo que necesitan y especialmente la curación que tanto anhelan si es tu santa voluntad. Concédenos imitar a Santa Águeda en la fortaleza, en la constancia y en la resignación, para que como ella podamos merecer un día la recompensa eterna de estar en la gloria donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, ahora rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, no olvides suscribirte.